Hola a todos, KJ el sultán de las apuestas les trae hoy, un día más lleno de buena información deportiva. Ayúdanos a compartir este vídeo, para que llegue a más personas, gracias por tu apoyo. Ayer cerramos la semana con dos victorias en los regalos, pegamos la Roma de ganar y pegamos Seattle en la NFL, nos caímos solo en la alta por un gol. Esta semana va a ser muy buena y super información de calidad. En el primer regado que vamos a recomendar, vamos con la Liga de Italia y vamos a recomendar al Torino, este equipo tiene potencial para imponerse con todo. Este semana tenemos mucha información, vamos con información de la Europa League, la Champions, la NBA, la NFL y el AMBA. Hay mucha vida informate juega y gana mucha plata. El segundo logro que les vamos a dar es en la NFL, aquí vamos a recomendar en el juego de Pitbull, la baja del juego, menos de 45. En el mundo de las apuestas deportivas, se puede ganar mucho dinero, pero debes estar bien informado, si no estás informado es muy difícil que puedas ganar, invierte y únete a cualquier afiliación que te genere confianza, y empieza de forma seria a vivir de las apuestas. Hay mucha diferencia entre jugar informada. Hay mucha diferencia entre jugar informado y jugar sin información. Lamentablemente los juegos, y partidos son manipulado, y amañados para hacerte perder. Unete a los mejores KJN o en lo uno de los pronósticos deportivos. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos a WhatsApp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.